No sé si voy o vengo No sé si a todo vuelvo Provocas en mí sentimientos tan diversos Tan nuevos No sé si es día o noche No sé si es azul o norte Todo me da igual Si tu amor me corresponde Y acoger No sé qué haría sin ti Y has vuelto parte de mí Y mi cuerpo necesita tu calor para vivir Y te lo digo otra vez No sé qué haría sin ti Estás muy dentro de mí Y mi corazón sin faltas Dejaría de latir No sé qué haría sin ti Sin ti Sin ti No sé si esto es un juego No sé si esto es setembro No sé si esto es un juego 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 No sé qué haría sin ti, sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Sin ti, sin ti No sé qué haría sin ti Si tú te fueras y te vas, te vas de mí Eres parte de mí Ya no podría ni un minuto vivir No sé qué haría sin ti Tu boca, tu pelo, tu cuerpo viven en mí Eres parte de mí Se adueñaron de mi cuerpo y de mi alma No sé qué haría sin ti Yo no sé qué haría yo sin ti Eres un encanto que cambió mi manera de vivir No sé qué haría sin ti Si hacía noche, sur o norte, yo me doy cuenta Eres parte de mí Y es que tú tienes todas esas cosas, nena, que me gustan a mí A mí A mí No sé, oye nena, dime qué tengo que hacer No sé, no sé, no sé, no sé, no sé Sin ti no viviría Sin ti no viviría No sé, no sé Yo te sigo adorando, te sigo queriendo Y esta maña te mandó No sé, no sé Dice Tú me fascina, tú me vacila Tú eres la negra que me domina No sé, no sé, no sé Que te estoy queriendo Negrita, yo me estoy muriendo No sé, no sé Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero ¿Qué tengo que hacer? No sé, no sé Yo no sé qué haría si tu amor me faltaría No sé, no sé No sé, no sé Yo, 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 yo no sé qué haría